He vagado Por valles y collados Alejada de tu amor Mi pecado me cargó Era grande mi prisión La mañana Despuntó y por fin la luz Brillo Pues tu gracia me alcanzó Con tu sola autoridad Me has traído libertad Jesucristo Jesucristo Mi libertad Mi libertad Mi libertad Habitas en la eternidad Eres todo para mí Solo a ti quiero rendir Mi vida En adoración Sanaste todo mi dolor Conocerte tu verdad Conocerte tu verdad Me acerco de la eternidad Hoy camino en libertad He vagado He vagado Era grande mi prisión En la mañana En la mañana Jesucristo 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 Mi libertad Mi libertad Mi libertad Mi libertad Mi libertad Amor a ti En la eternidad Amor En la eternidad de la verdad por camino en libertad romperás cadenas de maldad lo sé multitudes crejimiento está romperás cadenas de maldad lo sé multitudes crejimiento está mi libertad habitas en la eternidad eres todo para mí solo a ti quiero rendir mi vida en adoración sanaste todo mi dolor conocer de tu verdad me sacó de las verdades por camino en libertad libertad Libertarán, libertarán, volverán los que estaban cautivos. Libertarán, libertarán, volverán los que estaban cautivos. Libertarán, libertarán, volverán los que estaban cautivos. Libertarán, libertarán, grandes cosas ha hecho el Señor. Libertarán, libertarán, volverán los que estaban cautivos. Libertarán, libertarán, volverán los que estaban cautivos.